El concejal opositor de la Alcaldía de Managua, Agustín Sedeño, criticó a las mismas autoridades de la comuna por realizar populismo durante las emergencias. Según él, todos los años es la misma situación y nunca se busca cómo resolver, a pesar que se conoce del problema. Seguimos saliendo como el chapulín colorado, de repente a ver qué hacemos con la gente, abrazamos, les damos besitos y todo, y eso no resuelve nada. Mientras no vamos al grano a darle solución al punto trágico que tienen los managuas, no hay manera que salgamos de esto. Yo creo que la Alcaldía debería desprenderse de ese populismo y dedicarse a trabajar, administrar bien los bienes y enfocarse a darle respuesta a los managuas. Ya los discursos y los abrazos y la solidaridad ya no cuentan. Lo que quiere la gente es solución al mal que están viviendo. El opositor Adán Bermúdez criticó a los exalcaldes por hacer politiquería cuando se dan inundaciones en la capital. Según él, no se ha resuelto en sí el problema que existe en Managua. Aquí es importante que agarren seriamente que Managua es la capital de Nicaragua y que hay que resolver de una sola vez y permanentemente el problema de las inundaciones y no estar gastando recursos en otras cosas para andar pagándole gente que esté en la rotonda o que andan ahí montados en los paramilitares o apaleando a los ciudadanos nicaragüenses que andan protestando justamente por una democracia de Nicaragua. Sedeño y Bermúdez aseguran que funcionarios sandinistas figuran ante las emergencias, pero no se ha hecho nada al respecto para ponerle fin a la vulnerabilidad que tiene Managua y aseguran que la oposición en alcaldía ha sido aislada para este tipo de proyectos. Gerald Chávez, Nicaragua, VosTV.